Yo quiero ver solamente la gente que quiere seguir bailando, levántate la mano. Si no veo la mano, se arribe, esto termina. Que levante la mano, levante la mano, levante la mano. Esta canción va para los enamorados, con cariño. Con cariño para los enamorados. Para las familias L, con cariño. Esta canción para los enamorados. Dice maestro. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, amor sincero yo te di. A cambio de nada, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí. Que tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar. Ya no queda nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor. Ya estás olvidada. Así es el amor, cuando tú vienes no te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí. Amor sincero yo te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí. Y tú me engañabas. Y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar. Ya no queda nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, que te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí. Y yo tengo un nuevo amor, que te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí. Y yo tengo un nuevo amor, que te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí. Muy bien, está La bendición, mi ventana Y loco que invita a tu amor Y si no vuelo, veo graña Me sentí su protector Y era mía, y era mía La península Todos los días fui de vergüenza Practicándome su amor Pero de pronto no me nieva Al santo el mundo se volvió Y me abuelo, me abuelo Y me abuelo, me abuelo Cuando se iban a llorar cuando se acuerde Para lo maquena, si yo no llena Para que me toque, me llena con mi pena Cuando se iban a llorar cuando se acuerde Cuando se iban a llorar cuando se acuerde Para que me toque, me llena con mi pena Pero qué rico Sí ¿Quiénes no se escucharon de esta nueva música? En el segundo número 2 Año 1999 ¿Qué le doy, qué le doy? ¡Si me llené! ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? En el segundo número 2 Año 9 Día 4 ¿Qué le doy? Ero ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? que era mía, que era mía, todos los días que era bella, reciclándome su amor, pero de pronto una leñana, al chacibuyo y se marchó, de ti el dueño, de ti el dueño, ¡ay, qué dolor! 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 ¡Están cansados! ¡No se escuchan! ¡Están cansados! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Ya no puede!